Hola, vamos a ver ahora el tutorial para la resolución del cubo de Arquibic de 3x3x1. Este cubo también es muy sencillo y antes de ver la solución vamos a ver las tres posibles formas de... de acabarlo. Primero hagamos unos movimientos sencillos desde esta posición para girar dos aristas. Cambiar dos aristas. Estos de aquí son las aristas y estos de aquí son los gláltices y este de aquí es el centro. ¿Vale? Entonces procedemos uno, dos, hecha atrás, hecha atrás. Vemos cómo se han cambiado. La pieza está bien colocada pero lo que se dice mal girada. ¿Vale? Entonces desde esta posición, que llegaremos muchas veces, la manera de terminar este cubo es... hacer la... la siguiente... la siguiente... el siguiente algoritmo. Derecha, atrás, derecha, atrás, derecha, atrás. Solucionado. Otra posición final, eh... puede ser... esta. ¿Vale? Desde esta posición final aplicaremos dos veces el algoritmo que ya conoceremos. Esta pieza está bien colocada pero mal girada. Esta arista está bien colocada pero mal girada. Lo mismo pasa con la verde y lo mismo pasa con esta. Observamos que los vértices y el centro están bien colocados y bien girados. ¿Vale? Entonces haremos... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve este cubo de Rubik? Pues... La metodología es muy sencilla y se hace... Se hace siguiendo el... un método que luego más adelante en el de 3x3 ya detallaremos con más... Lo primero que hacemos es hacer la cruz para llegar a nuestro... a nuestro... a nuestra posición que conocemos anteriormente. Buscamos las aristas para hacer aquí una cruz. Tenemos aquí el verde, lo giramos. Tenemos aquí este, lo giramos. Ya tenemos la cruz. Miramos los laterales. Esta pieza está bien colocada y esta pieza está mal colocada. Esta pieza iría aquí. El rojo verde. La tenemos. Y... Ya estamos en la posición que conocemos para acabar. Uno, dos, tres. Dos, tres. Ya está. Respondería esta posición a lo que se llama la H. Estas piezas están bien colocadas y mal giradas, esta arista con esta arista. Y básicamente la solución sería lo mismo. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya estamos otra vez en la posición... que conocemos para aplicar el... el... el algoritmo... o la solución que ya conocemos para resolverlo. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya está solucionado. Eh... Gracias. 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 Gracias.